Comisión de Informativa de Cohesión Social, siendo el primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión respecto al acta? Pues si es así, empezamos con el segundo punto, Información General del Área. Bueno, respecto a la Unidad de Acción Comunitaria, en Cooperación al Desarrollo, que se ha tramitado una subvención con Euskal Fondoá, ha concedido una ayuda de 46.000 euros para un proyecto de drenaje pluvial en el municipio de Tipitapa, Nicaragua, a través de Euskal Fondoá, como ya digo, que es una subvención que da continuidad al apoyo que se está dando desde este ayuntamiento y que tiene como objetivo garantizar el correcto drenaje del agua y evitar inundaciones, mejorando la calidad de vida de más de 14.000 personas. Bueno, sabéis que pertenecemos a Euskal Fondoá desde el año 2001 y se concreta y se materializa a través de un proyecto concreto cada año que suele ser en el municipio de Tipitapa, una adecuación de infraestructuras, de formación, de capacitación o de fortalecimiento municipal. Hablaros también de la convocatoria de proyectos de cooperación de este año 2020. A fecha de cierre se han presentado un total de 35 propuestas de proyectos de subvención. En el título 1, 24 proyectos a realizar en los países del sur. En el título 2, de sensibilización y educación para la transformación social, se han presentado siete proyectos. En el título 3, de acción comunitaria, cuatro propuestas. Y en el título 3B, acogida a menores, en esta ocasión no ha habido solicitudes, dado que este año no pueden venir por las circunstancias las y los menores del este de Europa. Con respecto a igualdad, comentaros que la Escuela de Empoderamiento ya ha definido su programación para el curso 2021, que se va a publicar en breve, que es una programación adaptada a la situación actual de incertidumbre, por lo que la mayoría de los cursos se programan como presenciales, pero se ofertan con la posibilidad de que haya impartición online. Decir también que la situación provocada por este COVID-19 ha sacado a la luz lo que se viene diciendo desde los feminismos, que hay que priorizar la vida y poner los cuidados de la vida en el centro. Y por eso en esta edición hemos puesto especial interés en organizar cursos y talleres que tienen que ver con el impacto del coronavirus en nuestras vidas. Todos los talleres y cursos son gratuitos en esta ocasión y el plazo de inscripción va a ser del 14 al 30 de septiembre. Os llegará la programación al correo lo antes posible. Con respecto a la prevención de adicciones, contaros un poco un resumen del balance de participación de los programas escolares de este curso 2019-2020. Decir que se ha incrementado el número de estudiantes de infantil y primaria, el número de aulas de secundaria y bachiller, que han participado en los programas escolares de prevención de adicciones. Ha sido un total de 3.899 estudiantes que pertenecen a 199 aulas de 13 centros escolares de educación infantil y primaria en los que se ha trabajado fundamentalmente la asertividad, la gestión de emociones, generar relaciones afectivas sexuales sanas o la influencia de la tecnología sobre el alumnado. Y por otro lado, un total de 2.556 pertenecientes a 114 aulas de secundaria y bachiller de 8 centros del municipio que han deseado participar y se han impartido talleres de prevención de drogodependencias, de riesgo de alcohol y drogas, apuestas, juegos online y uso adecuado de redes sociales. Destacar también las valoraciones positivas de todas las iniciativas planteadas en esta materia a lo largo del curso por parte de los centros y del alumnado, así como la valoración de todos los materiales que se les ha estado enviando a los centros durante el confinamiento. En materia de juventud, deciros que los proyectos de WENTED se han presentado 13 proyectos y se acaban de seleccionar 7. Como se ha contado en ocasiones anteriores, a unos proyectos se les selecciona para su contratación y a otros se les contrata y a otros se les subvenciona. Los subvencionados, me daremos más cuenta, pero en principio son un proyecto para la creación de un equipo de eSport a nivel de Euskadi, es un deporte virtual a través de videojuegos, la creación de una comunidad musical y la creación de una comunidad de patinaje femenino. Y los contratados, un servicio de orientación universitaria, un taller de patronaje y costura, una masterclass online de fotografía y cursos de freestyle, de batalla de gallos, de rap. Los importes de batalla de gallos, es un tema de rap musical. Los importes de este programa se distribuyen entre el Servicio de Juventud y el Área de Promoción Económica, siendo 13.640,50 la inversión para las contrataciones y de 24.999 para las subvenciones. Desde la Unidad de Servicios Sociales, para adelantaros un balance de ayudas municipales, en este primer semestre del año, se han distribuido 640.118 euros entre 773 ayudas de emergencia social que se han concedido a 292 unidades familiares. En este año, el número de ayudas e importe concedido ha incrementado porque algunas de las ayudas como el alquiler, mantenimiento de vivienda y gastos de energía se han concedido en un pago único esta vez por la necesidad y con objeto de facilidad en los trámites administrativos. En la situación actual, las ayudas municipales. A MNP, se informaron que se han tramitado 441 solicitudes por un total de 342.000 euros, que quedan 13 solicitudes pendientes de tramitar en este momento por requerimiento de documentación a las personas solicitantes. De esas 441 ayudas municipales no periódicas, de ellas, 417 llevan incluidos el concepto de COVID. Solo se ha denegado una ayuda municipal no periódica de COVID por superar el baremo establecido, el baremo económico. Con respecto a ayudas de emergencia social, se han tramitado 335 en 19 remesas por un importe de 750.000 euros. Por otro lado, contaros que se ha cerrado el plazo de solicitudes el día 18 de julio a la subvención a las entidades para proyectos de cohesión social, en las que se va a distribuir la cantidad de 211.430 euros entre las entidades de este ámbito. Destacar que este año la convocatoria contempla las subvenciones del ámbito educativo, que en años anteriores han tenido convocatoria propia. Y además de las entidades, asociaciones y federaciones del municipio, también podrán solicitar subvenciones los centros escolares públicos que desarrollan actividades en el municipio y o que colaboran en el área de cohesión social. Se han establecido seis líneas subvencionables, 50.000 euros para el funcionamiento y mantenimiento de la actividad ordinaria de las entidades del municipio, 10.000 para proyectos específicos de interés para derecho, 6.000 para proyectos innovadores, experimentales o novedosos, 56.500 para la promoción de la participación y envejecimiento activo de las personas mayores, 24.000 euros para el apoyo de la cobertura de necesidades básicas, comedor social, duchas, lavandería y demás, y 64.930 para el apoyo en el ámbito educativo, proyectos de educación ambiental, para alumnado de centros educativos de derecho y para actividades desarrolladas por los propios centros o por las asociaciones de madres y padres que realizan proyectos de actividades de interés. Respecto a la exclusión residencial, nos adelantamos en alguna comisión que eran 27 personas las que permanecieron en los servicios municipales tras el confinamiento y deciros que con todas, como se adelantó, se ha trabajado para favorecer una solución habitacional. De las 27 personas, 9 son personas en situación de exclusión y 18 en situación de riesgo. 4 personas en este momento, os hago lectura de lo que sucede en este momento, 4 personas se quedan en Hichasbegui, en el servicio de Caridad 10. 2 personas hacen salidas voluntarias a otras provincias. Se ha trabajado con la idea de que se aprovechen todas las estructuras existentes en el municipio. Por tanto, se ha pedido colaboración tanto a Sortarasi como a GAUEAM, que es el proyecto de acogida a la comunidad parroquia de San Nicolás. A GAUEAM contaba con seis plazas que ha puesto a nuestra disposición y Sortarasi contaba con dos plazas, por lo que se ha acogido nuestros recursos a ocho personas. Otras ocho personas han alquilado habitaciones en distintas viviendas, cuatro en Decho, una en Bilbao, una en Baracaldo, otra en Leyoa y otra persona ha ido a un piso de Bermé. También se han producido dos regrupamientos familiares. En este momento hay dos personas que están en búsqueda de vivienda con los que se está trabajando continuadamente con la integradora social, tanto a Sortarasi, la trabajadora social de referencia y la coordinadora y en este momento con el educador de calle. Deciros también que de las 27 personas se han tramitado 14 subvenciones las que se han solicitado por una cuantía total de 17.525 euros. Y no hay nada más, por lo tanto, sin una cuestión en torno a esto, pasaría al punto tercero de rogos y preguntas. Bueno, ni bakarrik eskari bat. Gizarte servitze dauzkaten arauak eta mugak eta inizpideak hoietan magutaz un pizkat eskatu konuke gertatu izanda, loiteko tokia egon da araua esbet etxarren gutxien ezpertzona bak alean lo egin beharri zana. Ese, bakarrik eskatzea malgutaz un pizkat. Malgutaz un pizkat eguerari gauzat egon gitxeko pesterik esan. Bueno, está abierto. Yo no sé, te refieres a algún caso en concreto, yo creo que bueno, para hacer es un juicio de valor que en este caso hace EH Bildu. Yo tengo que respaldar el trabajo que está haciendo el equipo técnico en esta gestión. Me siento profundamente orgullosa de cómo se está trabajando y siempre se puede mejorar pero creo que no es una cuestión de flexibilidad la que hay que mejorar. Hay un equipo técnico trabajando con las personas. Han sido cuatro meses de confinamiento e intervención socioeducativa y sinceramente creo que hay que hacer una valoración de éxito. Estamos hablando de una realidad muy dura de muchas dificultades por las que pasan estas personas y ojalá todos los ayuntamientos estén tramitando soluciones como el espacio en el Ayuntamiento de Gecho y el equipo que está trabajando pero bueno se recoge. ¿Sí? No pretendía ni hacer un juicio de valor ni hacer una crítica. He dicho que más allá de lo que he dicho en los que era igual me he expresado mal o se me ha traducido mal. Más allá de los criterios que existan en los servicios sociales que me parecen correctos y no pongo en duda su labor más allá de eso que pido una cierta flexibilidad porque se ha dado el caso de una persona que existiendo recursos para libres para dormir existiendo recursos libres para dormir en los cuales a ella no le correspondían porque no estaba en situación de exclusión sino que estaba en situación de riesgo de exclusión y estos no son datos que nos hemos inventado existiendo camas libres en Caridad 10 ha dormido en la calle. Entonces eso es una circunstancia que ha ocurrido y yo entiendo que eso entendemos que eso es un elemento de mejora. Esta persona no tiene sentido que ocupe un recurso que no le corresponde pero cuando está libre ese recurso tampoco tiene sentido que duerma en la calle. Lo único que pido sin poner en crítica nada lo único que he pedido es un poco de flexibilidad ante estas situaciones. Si de aquí quieres que hagamos un debate político lo podemos hacer pero no ha sido esa mi intención. Si quiere responder el director del área para explicar este punto que no creo que se entienda mejor como es el servicio de acogida. A ver esta situación en la que nos hemos encontrado ha sido una situación sobrevenida como todos sabemos y el mes de marzo había un colectivo de personas que estaban en situación de calle que estaban durmiendo en calle estaban durmiendo en trasteros estaban durmiendo en distintas situaciones a la que se le ha dado respuesta con los recursos que ya existían además del recurso provisional que se puso a defecto. El resto de los municipios del entorno Baracaldo cerró el día 10 de junio los recursos que tenía Bilbao cerró el 5 de junio y Guecho el 19 de junio decidió prolongar un mes más en pos de esa flexibilidad que estabas mencionando Ivón, creo en la estancia en el albergue aunque ya no existiera la alarma por la que el albergue provisional pudiera estar abierto durante este mes se ha intentado con cada una de las personas que tengan posibilidades de seguir con el itinerario porque nosotros hacemos una evaluación muy positiva del recorrido que han hecho estas personas en estos cuatro meses que han estado en confinamiento las dificultades han sido pocas han sido en el día a día algunos aspectos concretos y el itinerario que todos han hecho ha sido bastante positivo teniendo en cuenta las condiciones en las que teníamos flexibilidad puede ser toda pero es que el recurso de exclusión que tenemos en estos momentos en Caridad 10 es para exclusión y una persona que no está en situación de exclusión no debe utilizar ese recurso no lo debe utilizar y no solo eso sino que también teníamos que poner en marcha ese recurso lo hemos puesto justo con la salida coincidiendo con la salida de la situación que teníamos debido al COVID y tenía otro recorrido y otras personas que estaban entrando es cierto que ayer no estaba lleno pero también es cierto que hoy ya sí está lleno por lo tanto esa flexibilidad puede ser de otra forma pero ese recurso no da para gestionar esa flexibilidad y será lo mismo no estoy poniendo en duda nada la única realidad que hay y a mí eso desde un punto de vista de servicios sociales no me parece me parece que se puede modificar es que el lunes de esta semana a la noche había cinco plazas libres no sé si son cinco plazas libres o cinco plazas ocupadas en los recursos de Caridad 10 cinco en cualquier caso cinco plazas libres me sobra una persona solicitó dormir ayer posiblemente no tendría ningún derecho ni cumpla los parámetros ni nada habiendo cinco plazas libres se le dijo que no y esa persona durmió en la calle eso a mí me parece mejorable en todo momento aunque luego tenga que hacer el recorrido aunque la culpa sea de la persona todo lo que quiera pero eso me parece mejorable podemos seguir sobre el debate y perdernos en cosas técnicas y lo bien que lo habéis hecho lo mejor lo que hacen otros ayuntamientos y tal no es este el debate el debate es que el lunes el lunes a la noche había cinco plazas libres en un recurso para exclusión y una persona en riesgo de exclusión que pidió dormir ahí esa noche se le negó y durmió en la calle eso es un dato a partir de aquí ¿nos parece bien? vale lo único que pide es un poco de de flexibilidad en los criterios que hay para que esto no ocurra si está libre si está lleno el recurso como tú has dicho ahora o si está llenando pues no podrá dormir no tendrá ninguna razón pero estando vacío pues me parece que va a lugar pero bueno si queréis debatimos sobre esto a mí no vais a convenceros o sea tampoco nos va a llegar a muchos lados no yo Ivonne no pretendo debatir nada no es mi función debatir simplemente estaba explicando cómo había sido el recorrido y diciendo que ha habido suficiente flexibilidad o toda la que ha podido haber y que el recurso que tú estás planteando no está diseñado para eso y que entiendo que técnicamente no cabe esa flexibilidad puede haber otras alternativas pero no esa sin más y yo debatir desde luego no voy a debatir alternativas que ya se están aplicando con este caso en concreto y como comprenderás pues no podemos derivar de esta conversación en torno a un caso particular ¿sí? perdona no te he oído yo de todas formas Ivonne con dormir en la calle una apreciación constantemente hay gente que está durmiendo en la calle y con eso lo que quiero decir es es muy complicado desde el ámbito local el dar respuesta a una situación que no es local pero es que además no es verdad en este caso creo que meternos en estas generalidades no nos lleva a ningún lado constantemente hay gente de muchas cosas en muchos sitios y que pasa muchas cosas pero si alguien se muera en un medio de hambre pues si tengo algo de comer le doy aunque no le vaya a solucionar el hambre de mañana yo no voy a hablar de un caso particular en esta comisión pero sí te voy a decir que lo que estás diciendo no se ajusta a la verdad es que esto ya roza un poco el castellano oscuro yo no he hablado de un caso particular yo he pedido inicialmente un poco de flexibilidad en la aplicación de determinados criterios vosotros sabéis a cada caso particular y lo que estoy diciendo yo no se ajusta se ajusta a la realidad habiendo sitio libre una persona duerme en la calle punto lo que te digo todo lo alrededor muy bien ese dato no se ajusta a la realidad siguiente punto no hay nada más rogos y preguntas os voy a pedir a E.H. Bindo hay tres preguntas relacionadas con la valoración técnica al borrador de reglamento de policía voy a dar contestación a las tres a la vez entonces si os pareciera bien sobre esas tres preguntas las entendemos respondidas anteriormente ahora sí que queremos aclarar una cosa porque es importante porque esto a veces parece un poco la clase de tocamero que no son tres preguntas dirigidas a esta comisión son tres peticiones de información por escrito a los concejales responsables de área en su momento se nos dijo a nosotros concretamente que si queríamos información por escrito se dirigiese a los responsables de área si queríamos que las preguntas se respondiesen en comisión se dirigiese al presidente de la comisión en este caso nosotros nos ha sorprendido aquí porque son las tres información por escrito dirigidas a los responsables de área y así es como esperamos la respuesta o sea que no queremos aquí sin ningún debate al respecto aparte que consideramos que mucho ya se ha contestado Muy bien pues se retiran del orden del día Siguiente pregunta pregunta del Carrequín Podemos sobre el recuento ayudas sociales y mesa de diálogo si puedes proceder a leer Paula por favor Sí Bueno, pedíamos información sobre en qué momento se había hecho finalmente el recuento por parte del Gobierno Vasco y cuáles habían sido las cifras de personas sin techo recabadas en el mismo en comparativa con los datos que nos facilitaron desde el área de cohesión social el mes pasado como aclaración se nos comentó que se iba a hacer antes de lo habitual el recuento que correspondía a este año por la situación sobrevenida de la COVID y al final no se nos dio una fecha porque estaba previsto que se hiciera ese recuento es verdad que se nos ha ido dando datos de qué personas había en el momento en el que se daba la comisión pero bueno por saber si ha tenido lugar ya ese recuento de manera más oficial y ver los datos Sí te decía si podías proceder a la lectura de la pregunta disculpa La acabo de leer Pero no toda la parte de la... Ah, bueno vas a leer las tres juntas Bueno, como son bueno, las puedo leer todas pero es para poder ir respondiendo una a una Vale, perfecto no tengo problema Bueno, con respecto a la parte del recuento no se dispone de los datos recogidos por gobierno vasco porque todavía no han hecho esa extracción de los datos y según según me cuentan según nos manifiestan no van a estar disponibles en breve históricamente suelen aprovechar para realizar una jornada en la que dan cuenta de esta explotación de los datos y lo que sí deciros es que en cuanto tengamos esos datos daremos cuenta Vale, pero ¿cuándo ha sido el recuento? El recuento cuando se ha producido estábamos en el confinamiento y se aprovechó esa fecha El recuento no se ha hecho de forma homogénea en todos los municipios sino que se ha aprovechado el confinamiento y los recursos donde estaban confinados en distintos momentos fue a finales estoy hablando de memoria pero a finales de mayo creo que fueron cuando nosotros mandamos la documentación pero lo que nos dijeron desde el SIS que estaba explotando esta información es que los distintos ayuntamientos lo estaban haciendo en distintos momentos y que la información también estaba llegando de forma desigual porque todavía no tenían todos los datos picados ni trabajados Entonces entiendo que el recuento no se ha hecho de la forma habitual de la que se venía haciendo que iban y contaban a las personas sino que se ha ido recogiendo los datos que aportaba el ayuntamiento El recuento se ha establecido adecuado a toda la metodología a la situación que teníamos pero lo que se ha buscado es aprovechando los recursos en los que ya estaban en estos momentos en el momento de confinamiento no podía haber nadie en calle puede haber gente que se haya escapado porque puede estar en alguna situación que no se ha ido controlada en el recuento pero si no estaban todos en recursos Entonces los datos son los que ha enviado el ayuntamiento Siempre son los datos los que envía los ayuntamientos lo que pasa que hay un informe de vuelta cada ayuntamiento o cada entidad que participa en el recuento que normalmente va vinculada a los ayuntamientos deriva la información se concentra y luego se hace un informe de devolución que es lo que no se ha hecho todavía Vale La siguiente pregunta era sobre la situación de los datos de ayudas sociales para conocer si en este mes se han dado más solicitudes cuál es la evolución de estas peticiones si se sigue disparando la demanda de las ayudas y si prevén que sea necesario más presupuesto para dichas ayudas Es verdad que gran parte se ha respondido con los datos que se acaban de dar pero sí que me gustaría mantener si se prevé que sea necesario más presupuesto para dichas ayudas porque hemos ido viendo el incremento exponencial y bueno por ver un poco pues desde el área tanto desde la parte técnica como desde la política como lo veis y si veis que aún ya no habiendo cierta situación de confinamiento y demás sigue habiendo muchas dificultades y si percibís que sigue habiendo muchísima necesidad En general es muy difícil establecer una valoración cuantitativa a futuro de cuánto se va a necesitar en esta materia de prestaciones sociales en esta situación muchísimo más cuando además los escenarios son cambiantes Lo que sí te puedo decir según información técnica es que ahí se ha notado una relajación en la demanda importante en torno a las ayudas específicas del COVID y estamos otra vez en las demandas habituales No te puedo adelantar que va a suceder a futuro No se oye muy bien No sé si es que está muy bajito el micro o así que se ha notado una relajación en cuanto al número de peticiones El número de solicitudes de las ayudas específicas de COVID y estamos en las solicitudes de las ayudas habituales Eso es lo que en este momento estamos trabajando Lo que no puedo adelantar es a escenarios a futuro De lo que sí te puedo hablar es de lo que ha hablado siempre este equipo de gobiernos del compromiso de habilitar las ayudas que se vayan a ir necesitando en materia social Vale Vale Y sobre la mesa de diálogo social preguntábamos si se mantendrá en el tiempo y nos gustaría saber si este espacio sigue activo quienes lo componen en la actualidad si es que hay alguna variación y si el área lo ve como una oportunidad para que se convierta en permanente Bueno es una oportunidad sin duda La verdad es que tengo que decir que la experiencia ha sido estupenda se han puesto en valor situaciones en las que hay áreas de mejora aunque tanto las entidades como el ayuntamiento podemos mejorar se han creado sinergias se fluye la información y esto siempre 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 es positivo es verdad que ha nacido con una vocación concreta que es la gestión muy cercana de esta crisis la última se ha celebrado este pasado mes de junio nos hemos vuelto a convocar para septiembre a nosotros nos parece que exista este espacio es bueno nos ha ayudado mucho en la gestión de la crisis y sí es muy interesante que pueda seguir funcionando pero para que siga funcionando pues hay que pensar en el formato en cómo articularlo tampoco estamos para crear estructuras que en un momento no tengan contenidos es importante que los espacios sean flexibles que sean útiles y bueno y que sean abiertos dependiendo de las circunstancias pues se trabajará con unas entidades con más con menos dependiendo de las necesidades del momento en septiembre se retomarán como digo y las propias entidades reflexionarán junto con con el personal técnico del ayuntamiento también en torno a esto pero me preguntabas también cuáles son las entidades que han formado parte ¿verdad? y bueno pues la plataforma de inmigrantes a través de una representante de la entidad Mujeres con Board Sarequide que es una red de redes una entidad que engloba a 15 asociaciones de distintas índoles de lo social del municipio Perualde que es la entidad como sabéis con quien gestionamos la acogida a familias refugiadas la parte de mentoría social Cruz Roja Cáritas Sortarasi Día Hijas de la Caridad Vale, gracias ¿Alguna cuestión más? Bueno, por si no hay vamos por concluida la comisión de cohesión social gracias 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 Gracias